Gracias. ¿Qué más nos van a sacar? ¿Qué más nos van a sacar? Se han muerto amigos muy queridos, amigos valiosos, gente que trabajaba, médicos, amigos personales que murieron por no tener la vacuna en tiempo y forma. Y esto le costó la vida a un abuelo. A un hermano nos dejaron sin papá y todo porque no trajeron las vacunas a tiempo, porque ahora las están aplicando porque llegan las elecciones, pero las necesitábamos desde el año pasado. Gracias. 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 Gracias.